Vamos a dedicarle y recordamos esta grabación que no necesita presentación Cuando estés con él dile Vamos a complacer al calucho, sí señor, que cuando estés con él dile a qué sabe el del moicano Cuando estés con él dile Sabe a libertad Cuando estés con él dile Sabe a corazón de teletón Cuando estés con él dile Vamos a ir a Ay, aprovechale Cuando estés con él cuéntale Vamos a bailar Oye como dices Cuando estés con él Vamos a bailar Cuando estés con él Dile El fantástico sonido caricia Oplacemos el calucho esta noche Para la famosa Alexa de Gostranchito La famosa flaca la pequeña Luz María Mi compadre flaca Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere Mira qué bonito baila mi compadre rojo DJ En la canta suya la crema En la calle sensei Pero podría ser José Alfredo Jiménez porque sigo siendo el rey Mi compadre famoso aquí Samente la señora La gente de San Cristobalita Saliste Al Calvario Llegamos leñitas del sabor así Los llamamos La famosa Dani Para la hermosa Amon La hermosa estrellita Flaquito de Azumpa Para la ranita Todos los que faltan A 100% sonido caricia De corazón Chévere que chévere que chévere rebelles con la canción De te necesito Bum bumbia Dile que a él no lo quiere Mi compadre Ojos, Jorge, Víctor Toda la gran familia mexicana Los Riggis, La Lichis, Salsa Ni de aquí ni de allá Somos del club de los regañados y nada más Mi compadre Layo, Flaco, Pigüito, Chita, Joaquín, Cuarco El famoso Cabo Oye, ¿cómo se llama esta rola? Próximo diciembre con la famosa Flaca Sonido Cariche y Caribe 66 La banda de Don Cato En honor a la vingente de Guadalupe, San Bernabé, Tebos, Isla Ya nos vemos Las cumbias con el sello de la casa El fantástico sonido Caricia Llámenlo Cabo, es por el Lucky Star Esta noche de corazón Toda la banda del Cerrito de Guadalupe Mi compadre Arturo Álex La jefa y el famoso S Vamos a bailar Camino al cielo para mi compadre La famosa, el famoso Laio Esta noche ¿Por qué no somos raza? Porque no somos maricones Somos sus padres primos de la Primo loco de la gran familia mexicana Los reyes los mejores Sus padres, todos los primos, primos, primos Loco, 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 loco Una gran familia mexicana Los reyes tienen que chistar Dime que algo no quieres Dime que esa mía quiere Dime que esa mía quiere Karim Lampier ¿Está grabando? Ah, ya va a estar grabando Mi compadre Karim A ver una foto chingona Dime que algo no quieres Eso La famosa Sobey y su gran amor Chucho Un castillo se derrumba Una rosa se marchita Sonido Caricia Esta noche Siempre está la tumba la chingonería Dice Toda la 23 de mayo Dice La famosa Guacha Para Pata Págaros Chipe El chiquito y el famoso Juanito La pequeña Ariana Para Mojo Jonathan Carrera Y en el cielo Siempre caricia de corazón Mi compadre Ahmed Alias el José Alfredo Jiménez Ese no es mejor que yo Se van a madrear aquí Del cielo que hay un angelito Y se llevó a mi carnalito El famoso Roquerito Ayer en cielo Siempre he recordado Los pichujos de Zampera Gallo Flaca Quique Chino El famoso Ono Hoy Dime que algo no quieres Cuéntale Cuéntale Sobey Al famoso Chucho Que lo sigues extrañando Por las noches Hoy si los volvemos a enamorar Estos señores Sí señor Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar El sabor de mi tierra Esta noche Que se veré Que se veré Que se veré Que se veré Amor, 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 amor Mi compadre Organización Sagriño Sí señor La banda de los feos Juanito Rigo Y el famoso Chris Hermosa Para Carmen Para Carmen La pequeña Y el boludo La hermosa Ana Ana, amor Sonido Arjaga La hermosa Casi Piña Moicano De Cholula Esa noche Esa noche de corazón Gracias mi Mildred Cuéntale Gumbia Vamos a bailar Que bonita rola El fantástico sonido caricia Adrévete y cuéntale Que bonito es recordar Complacemos al famoso calucha Moicano De Cholula Como si de veras tuvieras tanto sueño Karim Agoniza ya se va Sí señor Se va Se va Gregory Su gran amor Dulce